Hoy cocinamos albóndigas con tomate y piñones, una receta que les encantará a los niños y no tan niños. Comenzamos la receta quitándole la corteza dura al pan del día anterior. Las haremos en rebanadas finas para poderlas finalmente poner a remojo con el vaso de leche. Las dejaremos allí unos minutos, mezclaremos bien, una vez empapadas es cuando podremos utilizarlo. Mientras, picamos bien pequeño un ajo y una vez tenemos picado bien el ajo, añadimos la carne a la mía de pan que ya está perfectamente empapada. Añadimos el ajo, el huevo, la carne de sal y la pimienta. Le damos un tenedor al principio para luego amasar bien con las manos. En este caso la masa no se pega y no hace falta añadir pan rallado. Añadimos los piñones y esto nos integramos bien. Tapamos bien la masa y las guardamos en la almohada hasta el momento en que las hagamos. Os recomiendo hacerlo la víspera, que da mucho mejor textura y sabor. Después de un tiempo de refrigeración comenzamos a hacer la receta. Cortamos bien pequeña la cebolla así como el ajo. Ponemos una cazuela al fuego con dos cucharadas de aceite de oliva. Añadimos el ajo picado, para que coja un poco de color, añadimos la cebolla troceada. Ponemos la pizca de sal y removemos. Lo dejaremos cochar removiendo de vez en cuando de 10 a 15 minutos. Vamos a precalentar el horno. Les voy a enseñar un truco. Si mojamos en la plancha donde vamos a hornear las albóndigas, previamente a poner papel, este se quedará adherido sin problema. Vamos a formar las albóndigas tomando como medida esta cuchara, para que más o menos sean todas del mismo tamaño. Y las iremos poniendo en la bandeja del horno. Rápidamente, a la cebolla que ya está dorada, es el momento de añadir el vino. Ponemos medio vasito, como veis. Lo dejaremos que se consuma unos 4 minutos, para poder añadirle el tomate. Esto lo integramos bien. Ya le ponemos la cucharadita de sal. En este caso, yo le puse 2 cucharaditas de azúcar moreno de caña. Y esto lo dejamos sofreír 15 a 20 minutos. Volvemos a las albóndigas, y ahora solo nos queda pegarles una pequeña pincelada con aceite de oliva virgen extra. Es levemente para evitar que se nos sequen en el horno. Y ahora que ya tenemos calentado el horno, las introducimos en el horno, zona media, calor arriba y abajo, a 180 grados durante 12 minutos. Volvemos al tomate, y ahora es el momento de probarlo y rectificarlo de sal o azúcar. Lo dejamos sofreiendo, mientras se van haciendo las albóndigas en el horno. Han estado 12 minutos, y es el momento de darles la vuelta. De nuevo, las meteremos durante 10 minutos más en las mismas condiciones. Y ahora ya están hechas, y nuestro tomate está en su punto. Y ahora es el momento de incorporar las albóndigas y rematar la producción. Y las tendremos 10 minutos cociendo junto con la salsa. Tiraremos las albóndigas, tal y como lo veis. Las dejaremos cocer unos 10 o 15 minutos más a fuego medio. Están listas para servir y disfrutar de estas albóndigas. Dale al me gusta si te ha gustado esta receta. Aquí os dejo los ingredientes y también en la caja de descripción de este vídeo. Gracias por ver este vídeo y buen profit. ¡Suscríbete al canal!